Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es mantequilla, aceite o margarina. ¿Cuál utilizo? Esa es una de las preguntas que se hacen muchas personas cuando comienzan en la repostería. La mantequilla, el aceite y la margarina todas son grasas utilizadas en la repostería. La mantequilla y la margarina son grasas sólidas. El aceite es una grasa líquida. La mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. La mantequilla es muy utilizada por su exquisito sabor, se utiliza mucho en la repostería y entonces la margarina es el sustituto, lo utilizan en la repostería como sustituto de la mantequilla. La margarina es más sólida que la mantequilla. Cuando ustedes van a preparar pasteles, bizcochos o tortas, una de las características que tiene la mantequilla o la margarina, ¿verdad? Que cuando van a prepararlos es que en el procedimiento inicialmente ustedes van a mezclar la mantequilla con el azúcar y van a batir hasta que esté cremosa. Si utilizan pues la margarina, exactamente lo mismo. Van a batir la margarina con el azúcar hasta que esté cremosa. ¿Qué es lo que produce esto inicialmente cuando vamos a hacer pasteles, bizcochos o tortas? Pues que esto lo que hace es que se incorpora aire a la mezcla al batirla y entonces hace que los pasteles, bizcochos o tortas crezcan y queden suaves y esponjosos. Eso es muy importante. Entonces cuando ustedes van a utilizar el aceite, ¿verdad? El aceite es 100% grasa. En el procedimiento también inicialmente lo que van a hacer es que van a separar los ingredientes secos de los líquidos. ¿Ves? Ese es también la característica inicial cuando van a preparar pasteles, bizcochos o tortas con aceite. ¿Ven? Cuando ustedes utilizan el aceite para preparar los pasteles, bizcochos o tortas, el aceite hace que el pastel o bizcochos o tortas quede suavecito. Entonces hace también que quede esponjocito, más blandito por más tiempo. Inclusive aunque ustedes lo guarden en la nevera o refrigerador, el aceite también hace de que se queden blanditos por más tiempo. ¿Ven? Así que ¿qué podemos concluir de esta información? Pues que tanto la mantequilla, la margarina o el aceite, ¿verdad? Tanto las grasas líquidas como sólidas son buenas para hacer pasteles, bizcochos o tortas, todas son efectivas. ¿Cuál ustedes van a utilizar? Pues la que indique la receta. Así que espero que esta información les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir este video, darle me gusta y también seguirme a través de Instagram y Facebook. Y nos vemos en la próxima clase.